¿Qué pasa chavales? Yo soy HamperCobra y bueno, hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo crear un servidor en Minecraft un servidor privado y nada, hice un anterior vídeo en la 1.2.5 pero han cambiado algunas cosas y me estáis enviando un montón de comentarios diciéndome esto no se puede hacer, esto me sale mal esto no me sale ¿Por qué? Porque era para la 1.2.5 y ya sabéis que estamos en la 1.3.2 por eso nos funciona así que dejad de enviarme comentarios de hecho he puesto una anotación bien en grande que pone que no funciona pero bueno, voy a hacer este vídeo para que no quede ninguna duda y voy a intentarlo hacer lo más claro posible y nada, vamos allá en primer lugar, lo primero de todo vamos a panel de control sistema y seguridad firewall de Windows y le damos aquí en activar o desactivar firewall de Windows si lo tenéis desactivado lo dejáis como está si lo tenéis activado lo desactiváis os dirá pues que puede no sé qué que puede nada lo tenéis que dejar desactivado si no el server no os funcionará puede que tampoco os funcione el server aún desactivando esto pues eso es problema de vuestro antivirus lo tenéis que desactivar momentáneamente mientras tenéis el server encendido no pasa nada es problemas de compatibilidad compatibilidad o yo qué sé qué bueno, vamos a empezar nos vamos aquí a Minecraft.net de todas formas os voy a dejar todos los links en la descripción ¿vale? pero nos vamos aquí a Minecraft.net vamos en Download Now vamos a donde pone Multiplayer Server y descargamos el de Windows que es el que os voy a explicar porque el de el de Apple no sé cómo va supongo que será más o menos parecido pero este es el que tenéis que descargar este Minecraft barra baja server punto exe 802 kilobytes lo descargáis y bueno a ver si empieza la descarga aquí entonces esto se os va a descargar después nos vamos a LogMain Hamachi a esta página que os voy a dejar en la descripción y os saldrá esto tenéis que pulsar aquí que salga el tick este y descargar ahora le dais a descargar ahora entonces se descarga el Hamachi dos segundos falta un segundo vale vamos a mostrar descargas ponemos aquí esto vale se me ha vuelto a maximizar perdón y lo arrastramos al escritorio las dos cosas entonces en primer lugar lo que hacemos es coger el Hamachi le dais doble clic yo ya lo tengo instalado aquí le dais doble clic y os saldrá como instalarlo le dais a siguiente 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 cuando os aparezca una casilla que ponga crear un icono en el escritorio le dais para que os salga un icono como me sale a mi aquí y le dais a finalizar una vez hecho eso ya tendréis el Hamachi os saldrá una nueva pantalla de Hamachi que os dirá bueno primero tendréis que poner vuestro nombre de usuario lo ponéis os dirá una pantalla que ponga os saldrá de hecho esta pantalla sin ninguna red y aquí en este recuadro blanco os saldrá crear una nueva red o unirse a una nueva red bueno de momento lo dejamos y ahora volvemos con eso después tendréis este cuadradito que os habréis descargado minecraft barra baja server creáis una nueva carpeta como he hecho yo aquí la creáis metéis esto dentro de esa carpeta vale es importante si lo si lo hacéis en el escritorio os van a saber leer un montón de documentos en el escritorio le dais doble clic vamos a crear una nueva carpeta aquí metéis esto aquí y le dais doble clic empezará saldrá una pantalla de Java os empezará a sacar muchas cosas cuando en la pantalla de Java bueno os lo voy a mostrar aquí ejecutar y os saldrá esta pantalla de Java a ver espera que ahora no sale vale os saldrá esta pantalla de Java os saldrán un montón de cosas más que a mí aquí porque ya lo tengo preparado y cuando salga Donnie abajo de todo os saldrán muchas más cosas a lo mejor cuando salga Donnie lo cerráis una vez que haya salido Donnie os vais os volvéis a vuestra carpeta donde tengáis esto y veréis que os han aparecido un montón de cosas aquí la única diferencia que tendréis que en esta carpeta me voy a poner Humper Cobra pondrá Word pero eso es que lo cambio yo no pasa nada os saldrán todas estas cosas vale tenéis que ir a este que pone archivo propietes propietes y si no os aparece con el icono del blog de notas le dais a abrir con y elegís blog de notas si no os aparece aquí tampoco pues elegir programa vale es muy fácil le dais a blog de notas y ahora viene lo más importante esto es como el panel de control de vuestro servidor vale entonces nos vamos a Hamachi antes de nada creáis una nueva red y por ejemplo como que se llama MrX123 creáis una nueva red le ponéis la contraseña que queráis y ya tendréis vuestra red creada vale vuestros amigos le tenéis que decir que le den aquí a red unirse a una nueva red y le tenéis que decir el nombre de vuestra red y la contraseña de vuestra red una vez que tengáis estos aparecerá esto del Hamachi y tenéis que con el ratón pulsar clic derecho y le dais a copiar dirección ipv4 y la dirección ipv4 la tenéis que copiar aquí donde pone server ip la tenéis que copiar aquí esta es mi dirección vale la copiáis aquí y ahora vamos con lo que es el server alone nether esto lo ponéis en true si queréis ir al infierno level name esto es para el nombre de servidor ponéis el que queráis esto lo dejáis en false esto lo dejáis en false esto lo dejáis como está esto lo dejáis como está esto lo dejáis como está la máxima altura de construir 256 bloques viene por defecto pero podéis poner más yo os aconsejo que lo dejéis como está porque cuanto más pongáis más lag va a haber spawn npcs true para que reaparezcan pues los npcs white list lo dejáis en false la white list es para como una lista VIP imaginaros que vais a una discoteca y eso sería hay una lista con muchos nombres que solo dejan pasar a los que están en la lista eso es la white list la lista VIP por así decirlo vale ahora os enseño a configurarla si queréis tenerlo si no queréis tener white list lo dejáis en false ponéis false bueno os viene predeterminado si queréis tener white list quitáis el false y ponéis true vale spawn animals true para que reaparezcan animales esto en true hardcore es el modo hardcore de minecraft que si te mueres una vez pues no reapareces esto lo dejáis en false por si por si no queréis que sea hardcore si queréis que sea hardcore obviamente lo dejáis en true texture pack eso lo dejáis sin nada online mode esto es muy importante el online mode lo tenéis que dejar en false porque si vuestros amigos o vosotros mismos no tenéis el minecraft comprado si lo dejáis en true va a ser un servidor premium que se suele llamar que es solo para gente que tenga el minecraft comprado así que lo dejáis en false y os quitáis de líos pvp esto es para poder pegarse dificultad 0 es pacífico 1 es fácil 2 es normal y 3 es difícil game mode 0 es survival el 1 es creativo y el 2 es creo que aventura que lo han puesto ahora max players esto ponéis el número justo de jugadores que queréis que entren en vuestro server si ponéis os vendrá por defecto 20 yo tengo puesto 5 porque en mi server no entra más de 5 personas cuantos más pongáis aquí más lag vale spammonster yo lo dejáis en false esto es para que reaparezcan creepers zombies etc generador de estructuras true esto es para que aparezcan pueblos y eso biodistance lo dejáis en 10 cuanto menos pongáis menos veréis pero menos lag tendréis y mod pues aquí ponéis el nombre que queréis que aparezca en el servidor de acuerdo le dais archivo guardar y salís yo le voy a dar a no guardar por si he tocado algo sin querer una vez configurado la carpeta esta el blog de notas este server perdón por el corte pero es que me han llamado vamos a configurar si habéis puesto en while list true si habéis puesto en while list true abrís esto y ponéis exactamente los nombres de la gente que solo puede entrar a vuestro servidor exactamente lo cerráis y lo guardáis y aquí en ops esto hayáis puesto while list o no tenéis que poner también exactamente los nombres de la gente que queréis que entre en vuestro servidor vale ya está de aquí no tenéis que tocar nada más una vez que hayáis configurado todo eso ah por cierto en esta carpeta es el mapa aquí podéis poner el mapa que queráis de acuerdo una vez que tengáis configurado esto volvéis a dar a donde pone minecraft server con el cuadrito de minecraft ejecutar y ya tenéis el server activo es muy fácil si os da algún problema ponedmelo en los comentarios ya está solo tendréis que ir a minecraft una vez que vuestros amigos se han unido a vuestra red de jamachi como lo veis aquí tenéis que tener jamachi encendido la carpeta o sea el archivo encendido os metéis en minecraft y nada simplemente copiar ipv4 se la pasáis a vuestros amigos vais a multijugador añadir un servidor y ponéis la dirección aquí es tan fácil como eso no tiene más misterio y nada espero que os haya gustado el tutorial si tenéis alguna duda o os pasa algo ponedme en los comentarios e intentar ser claros si tenéis dudas porque no estoy viendo lo que estáis viendo vosotros en pantalla y a veces me preguntáis cosas que no entiendo simplemente porque no la redactáis bien y yo os la podría resolver pero intentar redactarla bien y nada esto ha sido el vídeo del tutorial espero que os sirva os dejo los links de descarga en la descripción y nada muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!